Mejores discursos que he dicho, porque me salió del corazón, Puebla abraza a Tlaxcala. Y yo he sentido ese abrazo toda mi vida. Me ha protegido ese abrazo. Tengo una gran identidad, gran identidad cultural, gran identidad étnica, gran identidad con todos y todas ustedes. Y también, por qué no decirlo, una gran identidad de equipo político, porque he hecho política con muchos de ustedes.